Pues buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo a un diario de desarrollo que si queréis podemos ir cubriendo más, en plan si veo que os molan y estéis interesados en el mod. D es el mod de Juego de Tronos del Cruiser Kings 3, que la verdad que tiene muy buena pinta, que además ya se está haciendo una beta cerrada del mismo. Digo, para aquellos que estéis ya un poco con el ansia de cuándo va a salir esto tal, pues que sepáis eso que ya está como en beta cerrada y que en principio sale este año. Entonces, bueno, hay bastantes novedades, hay un montón de mecánicas propias, de contenido que han hecho en 3D, en fin, hay un montonazo de cosas. La verdad que pinta que se lo están currando, entonces eso si os mola, pues este vídeo y tal, pues iremos trayendo más, ¿vale? Hoy nos hablan de un sistema, este es el último diario de desarrollo, ¿vale? Un sistema nuevo que han introducido para el mod, no es muy loco, o sea, no es súper, me da complejo, pero está bastante bien, yo creo que mola mucho. Que es el sistema de caballería, de Nighthood, ¿no? O sea, la idea un poco de ese viaje, ese trayecto que se realizaba en la Edad Media, en el que un chaval, pues, se dedicaba a servir a un caballero, oye, tiene una especie de recorrido y al final pasaba de ser escudero a caballero. Entonces, bueno, pues hay un sistema en el mundo de Poniente representando esto un poco. Y yo creo que se lo han curvado bastante, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Dicen que cuando están jugando a la versión del mod de Cruiser Kings 2, había el desarrollador, decía que estos eventos que tenían que ver con la caballería eran unos de los que más le interesaban. Dicen que eso sí, convertirse en caballero era bastante sencillo y no tenías ninguna preocupación. Y una vez estabas en el rol de escudero, asumiendo que no tuvieses un personaje que fuese muy malo, ¿no? Siempre te acababan haciendo caballero a la edad de 16, ¿vale? Dicen también que en Cruiser Kings 2 no se representaba la posibilidad de los personajes que de convertirse, bueno, pues que no fueran FOTS, no sé qué significa, la verdad, de convertirse en caballeros y escuderos, como por ejemplo Jorah Mormont o Ser Barristan Selmy. Creo que esto es Festín de Cuervos, no. Esto es Addams with Dragons y esto pensaría yo que era Festín de Cuervos, pero no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, dicen que han implementado un sistema simple, pero bastante robusto, ¿vale? Aquí tenemos el rasgo de escudero. Vemos que atrae un poquito más la opinión. Y gana un poquito más de prestigio, ¿no? 0,10 de prestigio al mes. Ahí lo estáis viendo. La primera parte del sistema comienza cuando eres un escudero. Empezando a la edad de 9, personajes masculinos de cualquier fe y cultura pueden ser tomados como escuderos por un personaje, asumiendo que no tengan ninguna discapacidad física o que estén bien mentalmente. Para ser más específicos, hay varios rasgos que te van a descalificar como persona de servir y convertirte en escudero. Ser ciego, ser enano, tener una sola pierna, una sola mano, etc., ¿no? Convertirse en un escudero se puede hacer de dos maneras distintas. La primera es que los personajes pueden utilizar la nueva interacción de ofrecer escudería, ¿no? Aquí estamos viendo oferta de escudería, que más o menos está viendo entera. Y en este caso, Biliar pasaría a ser un escudero, gana prestigio, gana opinión y ganas un escudero, ¿vale? Dice que, bueno, es una interacción bastante parcial a la que había en CK2. En segundo lugar, va a haber varios eventos que pueden aparecer en los que tengas personajes que hagan distintas ofertas de escudería a tus niños y a ti mismo si eres elegible. Por ejemplo, un Hedge Knight, creo que son como un caballero erizo humilde, ¿no? Un humilde caballero errante puede llevar a tu corte y pedirte a uno de tus niños para convertirse en heredero. O incluso puede que un señor te ofrezca a su hijo, como estamos viendo aquí, ¿no? En este evento vemos que pueden acabar ofreciendo a su hijo en un momento dado. Me vais a perdonar porque no había música sonando. Pero bueno, aquí tendríais como es el Valder Frey, ¿no? Que está ofreciendo ahí a su hijo. Tras convertirse en escudero, un personaje puede ver qué escuderos tiene en la pestaña de relaciones de los personajes. Aquí podemos ver a un joven Patrick Malister, ¿vale? Vemos aquí relaciones, pues quién tienes tutelados, quiénes son tus amantes, tus escuderos y tus caballeros. Interesante. Progreso hacia la caballería. Tras convertirte en caballero, los personajes van a estar sujetos a que cada cuatro meses aproximadamente le salten eventos de escudería. Estos eventos de escudería están hechos para emular las actividades y deberes de un escudero. Por ejemplo, dar de comer a los caballos de tu señor, entrenar, abrir ya entre una armadura, etc. Las elecciones que los personajes hagan en estos eventos, pues afectarán a su estatus para convertirse en un caballero más tarde. Medimos el estatus de un personaje con un sistema oculto variable. Los eventos de escudería van a incrementar o decrementar la variable en este sistema. Y que se nos dé bien y actuar de forma caballera es que incrementará nuestro standing, de actuar de forma pobre y exhibiendo comportamientos que no sean de caballero, decrementará nuestro standing. Y los eventos no van a ser la única cosa que afecte a este sistema, ¿vale? Por ejemplo, hay una nueva interacción en el sistema de caballería de Cruiser Kings 3, del mod de Juego de Tronos, que es entrenar a un escudero. Entrenar a un escudero le va a dar a un personaje que sea un caballero una forma de mejorar uno de los aspectos principales de caballería. Estamos viendo el evento de entrenamiento de escudería. ¿Vale? Bueno, le podemos entrenar en estrategia, caballería, habilidad con la espada o cabalgar a los caballos, ¿no? También hay un nuevo icono de alerta para cuando lo podamos hacer. Súper chulo, la verdad, súper currado. El beneficio de utilizar este sistema es que va a ser, va a actuar como filtro para aquellos personajes que simplemente no tengan que ser caballeros. No todos los personajes van a tener la personalidad para conseguir ser caballeros. Por ejemplo, de acuerdo a este señor, pues dice que tendemos a pensar en escuderos como chicos jóvenes, caballeros en entrenando, pero eso es solo parte de la verdad históricamente. Había muchos hombres que vivían toda su vida como escuderos y nunca se convirtieron en caballeros. Era muy común tener escuderos de más de 30 y 40 años, incluso algunos en sus años 50. Este tipo de hombres quizás no tenían la riqueza para convertirse en caballeros, ya que los caballeros tenían que pagar por su propio equipo, o quizás no tenían la inclinación. Y un caballero va a poder ver el progreso de su escudero a través de un evento recurriente que mide el standing de tu escudero. Dice que Patrick ha hecho muy poco progreso como escudero, pero ha hecho algo, de todos modos. Convertirse en caballero, aquí tenemos el rasgo de caballero. Vemos que es un 0.25 de prestigio al mes y más 5 de atracción de opinión. Obviamente es mucho mejor que el escudero. Bueno, una vez tu escudero haya reunido suficiente standing para convertirse en un caballero, genial. Esto es que puede hacerlo. Puede convertirse en caballero de dos formas. La primera es con una interacción, que es ofrecer caballería. Y estará que el personaje, pues, tendrá que decir sus votos si será hecho caballero. No tire más. Vale. Y el segundo método va a estar disponible en un punto más tarde. Gracias al standing de nuestro escudero va a estar involucrado en ceremonias. Un escudero que haya aceptado una oferta de caballería bajo este método va a poder pedir una ceremonia. Esta ceremonia va a estar representada por eventos. Aquí estamos viendo cómo salta el evento de la ceremonia, básicamente. Y va a tener una posibilidad de tener un éxito, ¿no? O sea, no te garantiza que esta ceremonia vaya a hacer que el escudero sí o sí se convierta en caballero. Va a haber una ceremonia dentro de un septo en la cual el caballero, bueno, el escudero tiene que guardar vigilia. Si fracasa en esto, pues no conseguirá la escudería, ¿no? O sea, no conseguirá la caballería. Bueno, dice que hay personajes que no sean escuderos que también se pueden convertir en caballeros. Ya que un caballero te puede acabar haciendo caballero, si así lo requiere. Tienes que tener al menos 16 años y tener excepcional habilidad marcial y destreza, ¿no? Va a haber métodos como, por ejemplo, ganas un torneo en el cual un caballero ha estado participando y decidió nombrarte caballero. Puedes comprar la caballería también. Participar en una batalla. Si tu comandante es un caballero, también te puede acabar haciendo caballero. Y finalmente un caballero errante también te puede hacer caballero si aparece por tu corte, ¿vale? Pueden convertirse los personajes femeninos del mod en caballeros. Hemos dicho que solo podían ser hombres en principio. Pues sí que se pueden dar personajes estilo bien de Zarz. Tienen que tener una destreza muy, muy alta. Muchísimo prestigio. Y también tiene que ser muy alta su habilidad marcial. Es decir, que puede suceder, pero va a ser un poco más complicado, ¿no? Y eso es básicamente todo. Dice, eso sí que para poder nombrar caballeros todo esto, nuestra fe tiene que tener la doctrina de la caballería consagrada. Valiente sería una virtud. Creiden creo que es retorcido. Sería un pecado. Y ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, pues esto es un poco todo. Dice que, por ejemplo, una partida se ha dado que... Bran Stark se ha convertido en un escudero bajo Joffrey Lannister. O sea que pasan cosas un poco locas. Pero bueno, aquí están un poco las notas del parche de la beta cerrada que están haciendo. La versión 0.02. Así que, bueno, poco a poco, chicos, va avanzando este mod. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.